Desde las entrañas de la sociedad, un viaje emocional nos invita a mirar El pandillerismo deja secuelas sin fin, pero en cada individuo vive un cambio sin fin Roberto por el buen camino nos lleva a la esperanza y la resiliencia en cada pieza Como individuos y comunidad, somos agentes de cambio, con educación y apoyo mutuo Rompemos ese círculo de muerte en medio de la desesperanza Brilla la luz, esta historia nos muestra el camino, la virtud, la educación y el compromiso Son la clave para contrarrestar las influencias que nos hacen esclavos No subestimemos el poder que llevamos dentro, cada uno puede ser un punto de encuentro La humanidad es nuestro tesoro, a preservar, es hora de ser parte de la solución Empezar a soñar, sumérgete en este viaje en busca de respuestas que nos lleven hacia un futuro Lo lleno de alegría, la esperanza y las oportunidades nos esperan al final En Roberto por el buen camino, encontraremos el portal Únete a la búsqueda hacia un futuro mejor, donde la humanidad brille con todo su esplendor En el corazón de cada uno vive la solución, es hora de ser parte del cambio con amor y convicción